Bueno, estamos de regreso en Revista InfoMás, yo soy Iber Fruzual. Bueno, este nuevo año muchos de nosotros queremos obviamente comer más saludable, hacer ejercicio y bajar de peso, pero por eso Paula Machado conversó con Diane Smith de Florida Dairy Farmers, que nos da algunos consejitos para mantener una dieta balanceada. Adelante, Paula. Así es, amigos de Revista InfoMás. Esta vez me acompaña nuestra compañera de Florida Dairy Farmers. Estamos con Diane Smith. Diane, muchas gracias por venir. Feliz año. Bueno, Diane, vamos a empezar de que mucha gente parte de las resoluciones este año. Es que si la dieta, que vernos regias y todo ese tipo de cosas, pero hay veces que en vez de hacer lo correcto hacemos el extremo de dejar de comer. Claro. ¿Qué recomendaciones puedes darnos tú en cuestiones de de la comida, alimentación, láctea, leche, yogures? ¿Cómo podemos nosotros mantener una dieta balanceada ahora con este nuevo año? Una de las resoluciones más comunes, ¿verdad? Es comer mejor, ¿verdad? Comer más saludable. Una de las cosas que nosotros decimos es, digas, no digas, no voy a comer dulce, no voy a comer carbohidratos, no voy a comer eso, no voy a comer lo otro, sino que son las cosas que sí deberíamos de comer. Comer una dieta balanceada, por ejemplo, comer muchos productos lácteos bajos en grasa. Por ejemplo, la leche baja en grasa, los quesos, los yogures. Si nunca han tratado un yogur griego, traten. Yo, por ejemplo, en mi familia estamos tratando de hacer comer un vegetal o una fruta nueva todas las semanas. ¡Guau! ¡Increíble! A ver, ¿cómo vamos? Sí. Y otra cosa es, por ejemplo, una de las, se han hecho bastantes estudios, una de los alimentos más importantes durante el día es el desayuno. Y muchas personas dejan de desayunar. Aquí mismo tienes una variedad de cosas que se pueden comer para el desayuno, que es parte de lo que nos ayuda a nosotros seguir adelante, ¿no? Sí, por ejemplo, dicen que las personas que no desayunan en promedio aumentan ocho libras al año. Así que es muy importante desayunar e incluir en ese desayuno productos lácteos. Un vaso de ocho onzas de leche provee nueve vitaminas y minerales esenciales, y además de eso tiene ocho gramos de proteína, que lo que va a hacer es que te va a ayudar a mantenerte más lleno. Y es fácil, un ejemplo como un cereal con leche, una avena, en vez de echarle agua, echenle leche, se pueden preparar un smoothie, que no solamente tiene frutas, tiene leche, también le pueden agregar yogur y tienen diferentes combinaciones de alimentos muy nutricionales, o también pueden tener un pedacito de queso, se pueden llevar un yogur, lo ponen en el freezer, se lo pueden llevar en el carro, algo fácil de consumir, pero que sea saludable. Claro que sí, definitivamente. Yo una de las cosas, de hecho, a mí la avena me encanta con leche porque le da hasta un gusto, le hace más suavecita. Más cremosa. Es más cremosa, la verdad que la avena queda muy rica con leche. También, por ejemplo, he escuchado siempre que los quesos es como un buen snack, cuando uno está durante el día, que no tiene algo que comer. El queso es algo también que uno puede meter en la cartera, un pedacito, por ahí vivo, un palito de queso, sí, tenemos una, sí, claro, un palito de queso, un snack muy común que estamos tratando de promover para que la gente es un parfait, ¿verdad? Ok. Que eso tú lo puedes preparar en tu casa, lo venden en el supermercado que tú te lo puedas llevar, y es diferentes capas de yogur griego, le damos frutas frescas, o si no frizadas, a mí me gusta un poco más frizadas, con un poquito de granola. Entonces, eso hace que sea saludable, es fácil, y te mantiene lleno por la proteína en el yogur, especialmente en el yogur griego. Entonces, por lo que estoy viendo, una de las opciones para este nuevo año también, para no dejar de consumir cosas lácteas, en vez del yogur normal, está recomendando que el yogur griego es mucho más saludable, diría yo, una mejor opción cuando estamos eligiendo yogures. Bueno, es que sea más saludable, lo que tiene es que sea, tiene más proteína, depende de tu necesidad, y que es lo que te gusta, es un poco más cremoso, es un poco más espeso, y mucha gente está bien curiosa, ¿verdad?, porque hay mucha gente que lo ha tratado, pero hemos notado que en la comunidad hispana no lo estamos consumiendo tan a menudo como el resto de la población. Claro que sí, por el gusto, pero con ese parfait que se ve delicioso, a mí ya me está dando hambre viéndolo. Es una opción buena para incluir el yogur griego, que a lo mejor tiene un sabor un poco distinto, y eso lo hace un poquito más dulce, ¿no? Claro, no es que lo haga más dulce, porque también viene el yogur sin sabor, que es una buena alternativa para la mayonesa o el sour cream, en vez de utilizar, te haces un sándwich o una ensalada de pollo o de huevo o algo así, en vez de utilizar el yogur griego, a mí la mayonesa, lo puedes utilizar taza por taza, con yogur griego sin sabor. Ah, yo no sabía ese tremendo consejo. Y es muy rico, no tiene ninguna grasa, y la verdad es que los resultados te van a gustar porque son, este, casi iguales. Esa es una receta que tengo que probar ahora para dar mis ensaladas. Una última cosita para las personas que no toleran la lactosa, ¿qué opciones hay para ellos que igual pueden consumir productos lácteos, pero tienen ustedes opciones también para eso, ¿no? Sí, claro que sí, es muy importante especialmente hablar en la comunidad hispana de que ellos sepan de que tienen que ir al doctor, tienen que hablar con el nutricionista y no se pueden ellos mismos medicar, ¿verdad? Pero sí, sí, tienen intolerancia a la lactosa, que quiere decir que no quieren digerir la azúcar natural de la leche. Tienen leche, por ejemplo, como la lactate, que le han removido esa lactosa y se la pueden tomar, pero tiene las mismas minerales, las mismas vitaminas y la proteína que la leche es regular. Pero también pueden consumir productos, este, o los productos lácteos, por ejemplo, los quesos, los quesos duros, como el queso cheddar, el queso parmesano, el queso suizo, porque ese proceso de alejamiento elimina la lactosa, la azúcar en la leche, así que se los pueden comer sin ningún problema, y al igual los yogures, porque los cultivos activos también eliminan esa lactosa y con las frutas y la azúcar este que le añaden, también hacen que las personas la pueden digerir mucho más fácil. O sea que de verdad hay una opción, no hay excusa para la persona que no pueda comer alguno de estos alimentos. Exacto, si no, si son intolerantes de lactosa, todavía tienen varias opciones que pueden consumir, pueden consumir leche, pueden consumir queso, pueden consumir yogur. Bueno, muchísimas gracias, Diana, se nos ha robado el tiempo por estar con nosotros, pero aquí tienen una cantidad de opciones para desayuno, snacks, cena, leche blanca, leche de chocolate, queso, medio hambre, después de esto podemos comerlo. Claro que así lo vamos a probar. Bueno, muchísimas gracias, Diana, por estar con nosotros, y no se retire, que continuamos con mucho más. Gracias. Gracias. Gracias.